Comienzo mi gran jornada en busca de real K-POPER. Bájate chino. Ay, perdón. Soy coreano, ahorita bajo. Mira, ¿usted es K-POPER? No, mijo. ¿Usted es K-POPER? Hola amigos, se venga la alegría. Esta es Zona K-POP. K-POP, 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 K-POP. Bueno, este viernes van a venir por primera vez aquí en México. Go7. Come and get it, Go7. Entonces aquí estoy con los fans de Go7 México. Muchas gracias por haber elegido a México para hacer una de sus presentaciones. La verdad, estamos muy contentas y esperemos que se la pasen increíble también. Y aquí estamos con los mejores fans de Go7. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas a ver qué tan conoce a los K-POPER. ¿Qué es la integrante? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto pesa Yu-Yong? Yu-Yong, ¿cuánto pesa? Pesa igual que yo. Los que quieran agarrarme, a ver. Venga. ¿Cuánto pesa? 70. Casi, casi. Yo peso igual que Yu-Yong. Lo que veo es que todavía no saben bien sus nombres. Entonces, ahora voy a dar unas clases de pronunciar bien sus nombres, ¿ok? JB. JB. Mark. Mark. Jack-Soon. Jack-Soon. Jin-Yong. Jin-Yong. Young-jae. Young-jae. Ben-Bem. Ben-Bem. Yu-Yong. Yu-Yong. Muy bien, muy bien. Ahora que van a estar en concierto, vamos a aprender cómo echamos la porra en coreano. ¿Ok? Aquí la frase quiere decir, te amo, got seven. Piel blanquito, got seven. Muy guapo, got seven. Hazme un hijo. Mi búsqueda de real K-popers sigue. Síganos en cada semana en... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Vecibe el nuevo día! ¡Llénate la vida! ¡Canta una canción! ¡Venga, venga! ¡Venga el amor, sea sol y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!